El proyecto de reforma a la salud es ilegítimo, según el Centro Democrático. La bancada del Centro Democrático rechazó enérgicamente la forma en que el gobierno de Gustavo Petro radicó la ponencia del proyecto de ley Reforma a la Salud en la noche del viernes 31 de marzo del 2023. De acuerdo con los congresistas, la radicación del mencionado proyecto fue un engaño a periodistas y así, aparentemente, presentada en la Comisión Séptima fuera del horario oficial de espaldas al Congreso de la República y a los 50 millones de colombianos, indicaron desde el Centro Democrático a través de un boletín informativo. Reafirmamos nuestra posición de rechazo a esta reforma que pone en riesgo la salud y la vida de los colombianos. Anunciamos nuestro voto negativo. Se lee en el comunicado, pese a la oposición de la propuesta de reforma a la salud del Centro Democrático, dicha bancada reconoce oportunidades para mejorar el sistema de salud. Sin embargo, aseguraron que están convencidos de que hay que construir sobre lo construido y evitar los saltos al vacío.